Edouard Manet, Amazona de Frente. Óleo sobre lienzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemitz a Madrid. Manet primero y los impresionistas después continuaron el camino abierto por Courbet en la representación pictórica de lo real y llegaron incluso más allá al iniciar una nueva investigación basada en la percepción de lo instantáneo. Manet, por otra parte, fue el primero en plasmar en sus cuadros las experiencias cotidianas de la gran ciudad, convencido como Baudelaire de que el verdadero pintor será aquel que sepa arrancar a la vida moderna su lado épico. La Amazona de Frente pertenece a una serie inacabada sobre las cuatro estaciones que Edouard Manet pintó en los dos últimos años de su vida. El tema de las cuatro estaciones representadas por figuras de mujeres era relativamente frecuente en la historia de la pintura occidental. El artista emprendió este ciclo cuando estaba ya muy enfermo y sólo consiguió terminar totalmente uno de los cuadros. En toda la serie Manet presta gran atención al vestuario de las retratadas, siguiendo el credo de Baudelaire de que la moda era un rasgo clave de la modernidad. En el cuadro del Museo Thyssen-Bornemitsa, la joven, de aspecto andrógino, viste un traje de Amazona. El color oscuro del traje le permite al pintor dar muestra de su mágico dominio de los negros, que en contraste con la claridad del fondo, nos remiten a modelos de Franz Hals. El tratamiento de la luz puede considerarse impresionista, pero en Manet la búsqueda de la luminosidad se yuxtapone al estudio de las superficies de color, de los contornos y de las texturas. El hecho de que sea una obra inacabada permite percibir claramente la soltura de su ejecución sin ningún titubeo y esa maestría con la que Manet lograba captar y transmitir lo esencial.